Definitivamente, la pedagogía de la ternura es la propuesta que nos permitirá transformar la educación en el país. Requerimos, finalizada la guerra en Colombia, crear una cultura de la paz, una cultura de la tolerancia, un nuevo escenario de convivencia social. En ese sentido, la pedagogía de la ternura será el elemento que nos permita la transformación cultural del país. Definitivamente. Definitivamente. La proclama de Micali, soñada desde el Puente Ortiz, aquí en Definitivamente. Finalmente, Carolina Campo tiene maestría en Psicología Comunitaria. Qué linda esa especialidad, ¿no? Claro, porque la psicología comunitaria tiene que ver con el comportamiento humano de las personas. Tiene que ver con reconocer que cada ser humano es un ser sociable, o sea, que se desarrolla en sociedad y que nuestros valores se construyen en sociedad. Y nuestro primer ejercicio de socialización, como lo decía Erickson, es cuando tenemos un papá y una mamá que nos dan su cariño y nos cuidan de una manera adecuada. Eso permite que el niño, a partir de esa etapa, empiece a desarrollar la confianza. Magnífico. Haciendo el recorrido de los segmentos que hemos hecho hoy, diferente, lo de Amparo, lo de Alejandro, lo de Agustín, lo del maestro Jorge. Porque, ay, la verdad es que sale uno como motivado. Claro, pues una motivación muy grande desde la Asesoría de Cultura Ciudadana es poder contar con estas personas que, como tú lo decías, desde las motos, están ya proponiendo soluciones a las problemáticas que tiene la ciudad en este sentido. Desde el arte, lo que hace el maestro Jorge Banegas a través de la Fundación Taller Teatral El Globo, que es promover valores con niños de la escuela primaria para que aprendan a convivir de una manera armónica. Amparo Jiménez, pues que es una insignia de la cultura ciudadana en la ciudad, que hace parte del Consejo Consultivo, que es el organismo que tiene la alcaldía para tomar las decisiones y analizar las acciones en cultura ciudadana. Y, por supuesto, el reto que tiene Alejandro Vázquez como gerente de la noche, en términos de generar una ciudad de 24 horas con cultura ciudadana, que haga control del ruido, que haga respeto del espacio público, pero que, además de la rumba, genere otras ofertas para que los ciudadanos, como tú bien lo has dicho, pues tengan otras posibilidades de habitar la ciudad y de vivirla. Psicóloga, en el primer bloque me llamó la atención mucho algo que usted dijo, que de pronto le entendí, usted tiene toda la oportunidad para decirme, y decirme si está de acuerdo o no. En el sentido de que la falta de pertenencia de la ciudad de Santiago de Cali viene por el efecto de la migración, de la ruralidad que se nos viene. Yo, sin embargo, he creído todo lo contrario. Pero, ¿me puede explicar desde ese punto de vista sociológico por qué? Bueno, Cali es una ciudad que ha dejado de ser pluri, o sea muchos, y de ser multi, o sea diversos, para entrar en un escenario que es el escenario de la interculturalidad, que tiene que ver con reconocer que a pesar de que somos muchos y somos diferentes, podemos tener objetivos en común. Por ejemplo, un sueño en común, como lo es mi Cali soñada dentro de cultura ciudadana. Cali tiene un proceso migratorio desde los años 50 y 60 muy fuerte, donde hay una fuerte ola de personas que se desplazan, principalmente por el tema de la violencia, pero también buscando otras oportunidades del Pacífico colombiano, pero también tenemos colonias de otras regiones a nivel nacional e inclusive internacionales. Entonces, ¿qué sucede? Cali tiene que entrar en un proceso de acoger de una manera pertinente, de enseñar cuáles son los valores para evitar esta ciudad, cuáles son las dinámicas que deben tener en cuenta quienes llegan, que son muy bienvenidos, para poder tener una cultura ciudadana que construye y fortalezca el sentido de pertenencia de la ciudad. Bueno, eso teóricamente está muy bien. ¿Y en la práctica cómo se hace eso? Pues bueno, en la práctica siento que el alcalde, Maurice Hermitaz, en su direccionamiento ha sido muy pertinente. Él nos ha dicho lo primero que hay que llegar cuando uno llega nuevo a una ciudad tan grande como Cali, es reconocer quiénes son las comunidades que los habitan, cuáles son sus características principales. De hecho, una anécdota muy curiosa es que ustedes saben que en el oriente de Cali pues tenemos una fuerte población que viene del Pacífico colombiano. Ellos tienen la costumbre, como son comunidades rurales, de escuchar la música a muy alto volumen. Eso para nosotros, los que vivimos en Cali, pues es ruido, pero para ellos es su forma, digamos, de habitar. Entonces, este ejercicio de reconocimiento en la práctica es lo que permite entender cómo adelantar acciones que no causen daño, sino que reconozcan las potencialidades y como en algún momento Freire lo decía, que podamos construir las acciones que van a mitigar cada situación con los mismos actores para que ellos se empoderen de los procesos. Y nosotros como Estado cumplamos un papel de regulación y orientador frente a lo que hay que hacer por la cultura ciudadana y los diferentes problemas que tiene la ciudad. Sí. Otro ejemplo, nosotros, ante un hecho evidente de la vida que es la muerte, le ponemos una ceremonia muy especial. Ellos, nuestros queridos congéneres negros, hacen todo un rito de fiesta, de alegría, de canto. Eso se llama, exacto, se llama el levantamiento de tumbas y alabados. Y es un proceso que dura nueve días, donde ellos después de que despiden a la persona que parte al otro mundo, ellos hacen un acompañamiento a la familia. Sí, están esos nueve días acompañando a la familia en su proceso de desprendimiento y de aceptación de la pérdida. Psicóloga, hacemos este ejemplo para decir que a pesar de todas las diferencias antagónicas de por sí, tenemos que convivir. Claro, y el alcalde ha sido claro que Cali su mayor potencial es su gente y su mayor potencial también está basado en que somos diferentes. Aquí nos encontramos, como tú lo decías, los afro, hay 10.000 indígenas en la ciudad, los mestizos, los paisas, las colonias. Hay 21 consulados en Cali. O sea que tenemos colonias internacionales también presentes en la ciudad y pues todo eso que aparentemente es un problema, que es un caos, se convierte para la alcaldía de Santiago de Cali en esa gran oportunidad de armar ese rompecabezas y de construir objetivos en común. Por eso la importancia de mi Cali soñada en búsqueda de encontrar una visión compartida de ciudad. Psicóloga, por último, por favor, haga usted la proclama de mi Cali soñada. La voy a dejar aquí frente a la pantalla solita, desaparezco yo. Yo la acompaño como ciudadana. Hágala allí, por favor. Un segundo, ¿cuál es su Cali soñada? Bueno, definitivamente mi Cali soñada es una ciudad con oportunidades de empleo, una ciudad segura, pero no solo desde el tema normativo y legal, sino de educación para que podamos convivir de manera armónica y una ciudad con oportunidades para los jóvenes, definitivamente. ¿Para usted qué es el amor? El amor es la única posibilidad de vivir en el planeta. Es la única posibilidad de enamorarnos de cada cosa que hacemos y de vivir con espontaneidad. Somos agua desde el nacimiento, por eso es vital. A todas, a todos, un saludo con amor, porque el amor es fuerza, el amor es el poder de los poderes, con amor todo tiene sentido. La violencia es contraria a la naturaleza humana y el amor es el remedio para todos los vales de la humanidad. Hemos cumplido, ¿ve?, haciendo ciudad mi Cali soñada. La violencia es contraria a la naturaleza humana La violencia es contraria a la naturaleza humana La violencia es contraria a la naturaleza humana Definitivamente con Jairo Aristiza Valrosa Definitivamente ¡Eh!